No sé decir qué ocurre, no sé explicarle qué pasó, pero en mi vida fue una luz que iluminó Todo mi serio está como un maravilla, rey de mi vida y también Puedo en tus ojos o tu boca, puedo en tus bravos o tu voz Cuando veo la impaciencia de tanto esperar tu llegada Mas no sé, no sé decir que cómo puedes explicarme qué pasó, pero en mi vida me enamoré Señor, en la tumba, Jueves Jiménez En el maquillaje, Daisy Y en la escenografía, en el maquillaje, Isabel y Margarita Sí, señor Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus bravos o tu voz Cuando veo la impaciencia de tanto esperar tu llegada Mas no sé, no sé decir que cómo ocurre, no sé explicarle qué pasó, pero en mi vida me enamoré Oh Oh getting the chat